Oh Sasuna, hoy yo te vengo a ver Oh Sasuna, hoy no puedes perder Yo te llevo dentro del corazón Y este año vamos a salir cambiando Buenas tardes, estamos en el colegio de Lixeras de Tudela Donde dentro de breves momentos va a empezar el aula rojilla Donde se han desplazado dos jugadores de club atlético Sasuna El gato Silva y Sisi Van a venir a dar unos premios a todas estas actividades que se han hecho antes de este aula Y hablaros un poco de fútbol y de cómo va a los Sasuna Y todo esto promocionado por Lacturale Que promociona Lacturale y la fundación de Osasuna Si te lo he visto a María de Dintal lo hace el partido de Putamana Bueno, pues queremos que patrocinar Lacturale, Natursystem, TID, Eroski y Navarra Televisión Todos estos son los patrocinadores, ya los veis La fundación organiza la fundación de Osasuna Fuente el color de tu blanca y tu bandera Como el robre mostrante es mi herido de la Arbiteria Mi cantina valandera en donde quiera que esté Ahí están los premios que se van a dar esta tarde A los alumnos que han hecho actividades Pues redacciones, partidos, juegos, etc. Todo por parte de Osasuna ¡Venga! A un pa' chavarriz ¡A la engajan de tu luz y tu bandera! En tu bandera Como el robre montañe Y el vino de la Ribera Fíjate, vota tu una valiente No dejes de lugar Que la vara es la vida Porque sabes jugar Fíjate una valiente Fíjate una valiente El lugar divertido será a la aldea De tu lucha y tu bandera Vida sin la balantera En donde quiera crecer ¡Gracias! Que te lo quedes Pero por ejemplo, a partir de una seta, para ver a Osasa Aquí tiene El plan de zonas entradas La chica de Eroski El plan de zonas entradas Bueno, pues no son entradas, son vales para poder comprar productos en Eroski y naturales ¡Capa de Eroski! ¡Que necesitan si otro conmigo! ¡Capa de Eroski! ¡Capa de Eroski! ¡Capa de Eroski! ¡Vamos a Eroski! ¡Eroski! ¡Capa de Eroski! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 de Educación Física, que seguro que tiene algo que deciros, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien chicos? Lo primero me gustaría agradecer que haya venido la Fundación Asasuna y la presencia de dos de sus jugadores. Creo que es muy importante para nosotros, tanto para el colegio como para vosotros, los niños y las niñas, que jugadores de nivel profesional hayan venido a veros. Porque muchos de vosotros tenéis como referentes a este tipo de jugadores, tanto como deportistas como personas. Y creo que ese modelo que hemos de seguir, o no hemos de seguir, depende de cada persona, pero que es un modelo en el que nos podemos fijar. Por otro lado, creo que ha sido muy interesante todo el trabajo que hemos realizado, tanto en LECUA como en Plástica y en mi clase de Educación Física en el torneo que hemos realizado. Ha sido interesante ver cómo hemos conseguido aceptar y conocer tanto a nuestros compañeros como a nosotros mismos y conocer las reglas fundamentales del fútbol. En este caso, tanto partidistas como árbitros en el torneo que hemos realizado. Además, resaltar que ha habido sorpresas. Sorpresas en cuanto que no solamente los niños han sido los que mejor han jugado al fútbol. También veremos ganadores niñas en grupos donde predominan las niñas en vez de los niños y que han jugado tan bien o mejor como los chicos. Y yo creo que no tengo nada más que decir. Ya paso el micrófono a los verdaderos ídolos y representantes del fútbol navarro en este caso y los asume en particular. Muchas gracias. Muy bien, fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, somos del Tudelano, del San Javier, somos del Lourdes, somos del Tudelano, hay mucho equipo. Verdad, también aquí, los de Griseras tenéis vuestros equipos. Bueno, somos de lo que tenemos cerquita, también del equipo representativo de toda Navarra y con todo ello lo que intentamos es dir la práctica del fútbol como medio educativo y aprovecharlo para formar a los niños en valores. Vamos ya con los verdaderos protagonistas. Antes de que hablen, porque les vamos a hacer unas preguntas y nos vamos a llevar muchas cosas de lo que nos cuenten, que nos van a acompañar para todo el año, les voy a pedir a los dos que se levanten y se acerquen a esta mesa de premios porque vamos a empezar a dar esos 30 premios, más de 30 premios, aquellos que mejor transmitían el sentimiento rojillo. Por favor, nos acercamos los dos, nos acercamos aquí y voy a empezar con los premios. Con los premios que son los de OSA es un deporte. Luego tenemos los premios, voy a empezar, que no se me vuelve. No, coge esta y me quedo esta. Los ganadores de hoy son chicas, claro que sí, porque el fútbol es un deporte para todos y también lo que habéis estado trabajando. Bueno, empezamos por segundo ciclo. Van a salir el premio y nos vamos a colocar aquí detrás de mí, ¿vale? Porque luego vamos a echar una foto de conjunto aquí para que salgáis todos, ¿eh? Bueno, de cuarto B, los ganadores, Carlos Ardoi, Islenia Desenda y Mateo Pereira, que salgan por aquí y les aplaudimos. Venga cada vez que salimos tres. Bueno, que lo guardamos. Que está enfermo, le guardamos el premio. De cuarto A, Lina Jiménez, Michael Perozo y Miriam Chiyumía. A ver, que no oigan el aplauso, no le oigan, venga. De tercero B, Samuel Alonso, Bilal Chouñi y Paula López. ¡Aplausos para ellos también! A ver, venimos por aquí. Nosotros vamos aquí atrás. Pasamos por allá, por el premio. Y de tercero A, Diego Aretz, Ismael, Routi e Irati Salcedo. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. A ver, a ver, recogemos premio y nos colocamos aquí atrás. Os asustaste, segundo ciclo. Atención. A ver esos dibujos que hemos realizado. Y tercer lugar, ha quedado... Ah, ahora no lo sabéis, eh. ¡Qué silencio ahora, eh! ¡Salma Mestasi! Ahí, en segundo lugar, Blanca Sevillano. Y el primer premio, esperamos ahí, al tercero ya, y luego nos colocamos con los demás. La ganadora ha sido, de segundo ciclo, Bayaren Rocha. Enhorabuena a todos, muy bien. Pasamos por ahí. Venga, y ahora, nos vamos a ir los tres aquí atrás. Las tres, y vamos con Escriba Osuna. Esa carta que había que escribirle a un jugador de Osuna, diciéndole lo que sentíais por él y por el equipo. Es el tercer premio para... Alejandro Salcedo. En segundo lugar, Oscar Zubiri. ¡Vamos! Y el ganador de segundo ciclo es... ¡Las chicas de Griseras! ¡Lucía Sánchez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, y tercer ciclo. A ver, los mayores, todos los que han tenido que trabajar un poquito más duro... A ver, que no se os oye, a ver... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Podemos gritar, claro que sí, estamos con una grada de salar aquí. Podemos animarles y animarnos. ¡José Azul Deporte! De quinto A. De quinto A, José María Brasco, Raúl de Tresburgos y Álvaro Redrado. ¡Venga, venga, venga! 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 Categoría de Oso Asunarte. Ahora era un poquito más complicado para los más mayores. Tercer premio para... Se hizo el silencio. Diego Cruz. ¡Venga con un aplauso para él! En segundo lugar, Oso Asunarte, el tercer ciclo. Lucía Andoneri. ¡Venga, venga! ¡Un aplauso! ¡Oye, que he ganado dos cosas! ¡Venga ahí! ¡Venga, yo también! ¡Venga, yo también! Y el ganador de esta categoría... ¡Yo me lo gané dos veces! ¡Porque me lo he venido del otro año! Imanol de César. ¡Venga, Imanol! ¡Imanol! ¡Venga, Imanol! ¡Vamos con los premios de Escribos Asuna! El tercer premio, en tercer lugar, con esa crónica de un partido, que no era nada fácil realizarla. ¡Nuria! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Fuerda aplauso para ella! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Fuerda aplauso para ella! Asuna en este centro, Lucía Monegri. En primer lugar, Jorge Carijo. Ahora, vamos a hacer ya el sorteo, ya que estamos aquí, y seguimos haremos la foto. Ahora, a ver, nos puede tocar a todos, también a vosotros, porque todos lo habéis participado. Vamos a sacar el primero de ellos. Venga, me acerco a ver el nombre. A ver, le aplaudimos como si fuéramos nosotros. ¿Vale? Pues nos gustaría que nos acompañara en cuanto a todas las generaciones. Vamos allá. Nos va a ayudar el profe, aquí. Qué malo profito, de verdad, señor. No lo tiene más, no lo tiene más. Ha ganado causa de tercero. Bueno, creo que hemos dicho que íbamos a aplaudir, de verdad. Venga, fuerte. Y el siguiente... Aitana Choica. Qué pena, la verdad. Joder, es que el dibujo se lo han hecho cuatro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Todos los que tenéis mochila... Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, todos los demás nos vamos a levantar, pero no nos movemos, porque luego nos vamos a sentar en el mismo sitio. Venga, todos arriba, en el sitio, ¿eh? Sin movernos. Espérate. 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 A ver, va, se oye, se oye. A ver, ¿os sabéis la canción de A por ellos? ¡Sí! La vamos a cantar. La vamos a cantar. Pero bien fuerte, ¿vale? Me vais a seguir a mí. Y así, mientras, esas eran unas fotos, pero con las manos levantadas, ¿vale? Venga, empezamos. ¡A por ellos, españoles! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Más fuerte! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! A ver, que el gato no está cantando, que cante también. ¡Más fuerte! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! Nos ha movido la catajonaria y con esto le ganan a Almería, sí o sí, el viernes. ¡Fuerte aplauso para todos! Y, venga, nos sentamos cada uno en su sitio. ¿Podemos preguntar a alguno? ¡A ver, cada uno en su sitio! ¡Venga, nos acercamos! ¡Venga, nos acercamos por aquí! ¡Los que queréis preguntar! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Atentos! ¡Hay que guardar silencio! ¡Hasta ahí! ¡Ya son muchas! ¡Venga, vamos por atrás! ¡Hacemos ahí! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¿Qué os ha aportado el nuevo entrenador? ¡Atentos! ¿Qué ha aportado el nuevo entrenador de Osasuna que ha venido este año? ¿Vale? ¡A ver qué nos dicen! Pues sobre todo nos ha aportado mucha ilusión su entrenador muy joven y que tiene mucha dedicación a su trabajo y que sobre todo lo ve como un juego y no como una profesión. Y eso, la verdad, que en el fútbol profesional se agradece mucho. ¡Venga, ese aplauso! A ver, las preguntas están muy, muy bien, ¿eh? ¡Atentos con esta también! Dada la situación actual de los Osasuna, ¿qué consejos os dio ayer el entrenador para los próximos partidos? Vaya pregunta, la verdad, que está bien trabajada. No sé quién la ha hecho. No, lo único que nos ha dicho es que no pensemos más allá de un partido de fútbol, que lo que tenemos es un partido, 90 minutos y nada más. Mucho que disfrutar y mucho que aportar, que al final el fútbol es divertirse. Y eso es lo que nos hace jugar, ¿no? El divertirte. No pensamos más allá de un partido ni si la situación es buena o mala. ¿Os lo pasáis bien vosotros jugando? ¿Y qué se siente saltar el terreno de juego? ¿Qué se siente? La verdad que... Pues en distintas situaciones depende del partido. En este momento, el equipo igual que tenemos la obligación de ganar, de recibir tu trabajo positivo. Y te agradezco a todos. ¿Hasta qué punto creéis que es importante el apoyo y el ánimo de la afición? Al final juegas para que la gente te vea y para que la gente te apoye. Y si vas a un estadio y está vacío y nadie te anima, pues corres un poquito menos o juegas un poquito peor. Entonces es muy importante para que nos ayuden, para que esa carrera que no puedas, la gente te ayude a hacerlo. Y nosotros jugamos para que la gente nos vea y disfrute. Y es lo que nos da a nosotros la vida. ¿Qué se siente cuando te sustituyen por otro jugador? Eso depende. Depende de cómo lo esté haciendo. Y generalmente lo estás haciendo bien. Salir es un beneficio del equipo. O lo estás haciendo mal, también es un beneficio. A ver si a algunos jugadores no les molesta salir del canso. Sí, bastante bueno, pero... Pero bueno, mi situación me ha tocado salir en alguna parte del partido y me lo he tomado bien porque el jugador que entra lo hace con los niveles de disposición. Así que lo que es. Lo que es lo mejor que yo estoy haciendo. Muy bien. A ver, ¿estáis oyendo las cosas que os cuentan o no? Que luego os toca vosotros ir a jugar y un día no salís, otro día salís un poquito más tarde. ¿Vale? Atentos. Venga, siguiente pregunta. ¿Cómo es la vida de un futbolista? Haces lo que te gusta, entrenas por la mañana y luego todo el rato es cuidarte para estar bien. Cuidar la alimentación, cuidar el ejercicio físico, cuidar el descanso. Muy bonita porque te dedicas a lo que te gusta. Imagino también los profesores aquí, de pequeños ya querían ser profesores. Y nos dedicamos a algo que nos gusta, que creo que es lo más bonito que le puede ocurrir a la gente. ¿Estás más nervioso cuando no vas a encontrar un equipo de los grandes o de vuestro nivel? No sé si más nervioso, porque estás pues ansioso de enfrentar a un fuerte y importante como un entrenador técnico grande y a lo de tu mismo nivel podríamos decir con la obligación de ganar. Así que lo grande es una ansiedad de hacerlo bien y conseguir un resultado. Y con lo oro, mantener la concentración y saber qué puede ganar. Venga ahí, siguiente pregunta. Nos quedan dos, más atentos con el final. ¿Qué haces antes de entrar al terreno del juego? ¿Qué haces antes de entrar al terreno del juego? Eso depende de cada uno. Hay alguno que reza, hay alguno que ve las fotos de su familia, otro que pone sus espinilleras preferidas, cada uno sus amuletos. Ahí cada uno tiene una opinión. A mí me gusta escuchar música y estar relajado. La verdad es que en este momento no lo tengo muy claro, porque desde pequeño siempre quise ser jugador de fútbol y ese era mi objetivo. También no descuide los estudios como lo tienen que hacer ustedes, pero mi objetivo siempre fue ser jugador de fútbol. Yo creo que les han movido mucho esos canticos desde aquí de La Ribera, de Osasuna y de Aporeillos, con lo cual nos vamos a despedir luego y igual otra vez. Bueno, yo que no se me olvide dar las gracias a todo el profesorado. Este último partido de Osasuna es este viernes, juegan ya contra un equipo que está empatado a puntos, juegan en su casa, pero puede ser mejor o peor, porque juego en casa ya, pero conforme pasan los minutos, igual jugando en casa, la presión va cambiando de bando. Les voy a preguntar, así sí que está ya ahí, bueno, a los dos con los que quiera preguntar, a ver eso de jugar contra equipos que están ahí abajo luchando por la permanencia en su casa, a ver esas sensaciones cuáles son, las que tiene el jugador. Sobre todo que cuando estos partidos son casi como finales, sí que notas mucho la presión de la gente, de ellos, y son semanas que tú estás en estado alerta, que duermes menos, alcanzas menos, y son finales, y al final la presión es la que te hace jugar un poco peor, un poco mejor, y por eso el entrenador lo que nos dice es relajaros, que es solo un juego y vamos a divertirnos. Pero sí, a veces es difícil evadirte de todo lo que conlleva un partido de estos. Muy bien, venga, fuerte aplauso para él. Bueno, vamos a terminar ya con esta tabla rojilla, que ya es la penúltima, ya acabamos la semana que viene. Quiero que, pasa una cosa, no os pueden firmar a todos, y tampoco está bien que firmen a unos y a otros no, y esto, en esta actividad nunca lo sí, y no acabaríamos nunca, pero llega Semana Santa, ¿verdad? Dentro de dos semanas, tenéis fiestas dos semanas, ellos no. Van a estar entrenando, en Dajonar, durante todos los días, podéis subir todas las mañanas a verlos entrenar, y luego al salir os pueden firmar todo lo que queráis, y en lugar de 12, los 25 que están. Así que os animo a apoyarles a un día de los que subáis, y allá podrán firmar lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es pedirle a todos ellos que se levanten, ¿vale? Nos levantamos todos, todos. Vamos a hacer... Vamos a empezar, y ya nos vamos a despedir hasta la temporada que viene, ¿vale? Que ha estado muy bien. Para todos, a Opa Sosuna, a Opa a todos los clubes de Tudera, ahí el deporte, que siempre esté presente. Venga, va, empezamos a cantarles, ellos se van a ir abandonando, nos van a decir adiós, ¿vale? Acaban de ganar el próximo partido, así de claro, y están saludando a su audición. Venga, va, que podemos. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Más fuerte! ¡A por ellos! ¡Más fuerte! ¡A por ellos! 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 ¡A por Sosuna! ¡Fuerte aplauso para todos! ¡Hasta el año que viene! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Sosuna! ¡Yo te vengo a ver! ¡Oh, Sosuna! ¡Vimos a Sosuna! ¡Hoy no puedes perder! ¡Yo te llevo dentro del corazón! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Y dale vos!